bienvenidos a mi canal de Funko Pop Latino mi gente welcome to my channel Funko Pop Latino I post the other video where we have these four Funkos on the mystery box and I ordered three mystery boxes now we have the other mystery boxes that we want to open up ordene tres cajas esta fue la primera que nos salió en la primera caja esta es la segunda caja que vamos a abrir delante de ustedes decirme suerte wish me luck vamos a abrirla ahora a ver que pasa espero que les guste el video hagan sus comentarios y vamos a ver que es lo que vamos a recibir aquí en esta caja que nos mandaron esta estuvimos ahi ahi no no son de mis favoritos pero pues a lo que a lo que pagamos a lo que están valorizados no no creo que hayamos perdido este estamos pues también otra de las cosas no las teníamos en la colección another thing we don't have here in our collection en esta en esta caja estoy viendo estoy viendo que nos enviaron hayan no de chismosos nos enviaron solamente tres el primer Funko en esta nos enviaron cuatro en esta nos enviaron solamente tres en el primer Funko es Diesel es de la WWI y yo les voy a decir ahora en cuanto esto esta valorizado para que lo vean este es de la WWI esta valorizado en nueve dolares estamos en nueve dolares aquí tenemos dos Funko más esperemos que sean esperemos que sean buenos esperemos que sean buenos les vamos a dar otro tenemos a a Sally wow Sally este no vino con su caja protectora este si wow no me había fijado hasta ahora tenemos a Sally a este les voy a decir ahora salió en el 2014 en la parte de abajo lo dice Sally les voy a decir cuánto es el valor de este Funko ahora tenemos a Sally solamente me aparece uno permítanme me parece que fue exclusivo de Hot Topic no tiene el sticker pero es el único que aparece aquí está valorizado en 30 dólares Sally está valorizado en 30 dólares le vamos a poner más 30 estamos en 39 con dos Funko con dos Funko y por último y por último y por último tenemos ah ya lo viste ya lo vieron ya lo vieron ya lo vieron ya lo vieron tenemos a el de Willy Huanca tenemos a uno de los que tenían de Willy Huanca se los voy a enseñar wow wow de Violeta de Willy Huanca la niña que se convirtió donde la película no sé si la hayan visto voy a darle vuelta para que lo vieron observando amigos esta se llama violeta this is from Willy Huanca I don't know if you guys see the movie for all the people who see the movie you know when she went she went she went to the factory she da oh esta es una edición limitada 2016 de San Diego Coming Call si pueden ver el sticker yo les voy a decir ahora que está en 31 dólares está valorizado en 31 dólares y 9 40 y 31 no y 30 70 dólares tenemos un valor de 70 dólares en esta caja misteriosa de tres Funkos lo que teníamos acá de 58 aquí nos dieron 70 dólares 70 dollars is worth it these three Funkos and I only pay 60 dollars for the mystery box thank you guys I like these Funkos I'm gonna keep ordering mystery boxes and I'm gonna keep posting videos for you voy a seguir ordenando cajas misteriosas voy a seguir poniendo videos I hope you like this video this is the second box this one was the first box and we love these Funkos we don't have none in our collection yet so we want to put it in our collection we love these Funkos my next video is gonna be the autograph ones hope you like it enjoy the video comment the video share the video subscribe to my channel subscribe to my channel suscríbanse al canal denle like hagan sus comentarios compartan el video aquí está 70 dólares en una caja que pague 60 y si van a seguir aumentando porque ya estos están limitados ya no hay por ahí ella salió en el 2016 sale salió en el 2014 este es nuevo reciente como ven no viene en plástico de protector pero con estos dos solamente es el valor de lo que yo pagué pero verlos en el próximo video y cuídense y protéjanse vamos a ver